¡Hola amigos! Hoy traemos un nuevo tutorial acerca del olor de pies y el calzado. Entre las causas pueden ser los cambios hormonales, la mala higiene, el estrés, la ansiedad, la alimentación y las ganaduras sudorípodas de los pies. ¡Empezamos! Vamos a ver remedios para ello. Una de las causas puede ser el consumo de alcohol y el tabaco, especias y algunos vegetales como el ajo y la cebolla. Consumo de ciertos medicamentos como por ejemplo los antidepresivos. También enfermedades metabólicas como renales o hepáticas. Los cambios hormonales de la adolescencia y la pubertad. El estrés y la ansiedad también puede provocar la descarga de hormonas estimulando a las glándulas del sudor. Y la hiperhidrosis que es una sudoración excesiva. También infecciones por hongos y bacterias en los pies como pies de atleta, la excesiva humedad que se concentra en el calzado de los deportistas o utilizar calceado o calcetines que no dejen transpirar los pies. Debemos usar calcetines de hilo natural o algodón y no usar sintéticos, además de calzado de cuero. Veamos los remedios. El polvo de talco es uno de los principales ingredientes que va a hacer que no tengamos tanta humedad en el calzado y en los pies. Y es muy fácil. Vamos a utilizar el polvo de talco que conocemos todos y esto va a hacer que absorba las humedades del calzado. Por lo tanto, cogemos la zapatilla o el calzado, lo espolvoreamos bien de polvos de talco, lo untamos bien por todo el calzado y así hará que coja toda la sudoración, toda la humedad del zapato que es lo que provoca ese mal olor cuando se seca. Así que esto lo dejamos toda la noche a actuar con el talco y a la mañana siguiente lo que vamos a hacer es quitar el exceso de talco del calzado. Una vez el calzado ya está con el talco, también podemos hacerlo en los pies para quitar el exceso de humedad. Hacemos lo mismo, espolvoreamos encima del pie, lo untamos muy bien y esto evitará la sudoración excesiva y lo que causa el mal olor y lo dejamos así, en los pies. Otra cosa que podemos utilizar es el aceite esencial de árbol de té. Eso es lo que necesitamos para hacer este remedio y lo podemos encontrar en herboristerías, farmacias. El árbol de té tiene propiedades desinfectantes, por lo tanto nos va a ayudar mucho. Solamente necesitamos poner de tres a cinco gotas dos veces por semana. Nos absorberá el mal olor y eliminará las bacterias y esto hará que los zapatos no huelen tan mal. Otro muy conocido es el bicarbonato de sodio. Necesitamos bicarbonato de sodio para hacer este remedio y lo que vamos a hacer es ponerlo, igual que el talco, en el zapato. El bicarbonato de sodio es un elemento químico natural, antibacteriano y desinfectante y además absorbe las malas olores. Favolece la regulación pH de nuestro cuerpo. Así que lo que vamos a poner es una cucharada, 15 gramos en cada zapato y lo dejamos actuar toda la noche. Y esto pasará como el polvo de talco. Hace el mismo efecto, quita la humedad, además quita el mal olor, absorbe el mal olor y hará que los zapatos no huelan mal. Pero también podemos ponerlo en los pies para quitar la excesiva sudoración. El bicarbonato de sodio lo podemos poner en agua tibia, ponemos una cucharada y nos vamos a poner en remojo los pies y lo dejaremos actuar sobre unos 20 minutos. Esto hará que elimine el mal olor de los pies y si tenemos hongos también es bueno para ello. Y veréis como también elimina ese mal olor. Otro remedio, las bolsas de té. Aquí podéis usar cualquier bolsa de té que os guste el aroma porque aparte cogeréis las propiedades de las hierbas y normalmente son aromatizantes y funciona muy bien. También puede ser, aparte de té, pues puede ser clavo de olor, puede ser lavanda, salvia y esto hará que aromatice el calzado. Las ponemos en el fondo del zapato y vamos a dejarlo, como veis, toda la noche al aire libre. Y absorberá el mal olor del sudor y dará un buen olor al zapato. También lo podéis utilizar lo mismo si queréis con cáscara de cítricos. También absorbe el mal olor. O sea, podéis hacerlo con hierbas, con cáscara de cítrico, con salvia, con lavanda, con lo que queráis. Dejarlo toda la noche. A la mañana siguiente quitáis las bolsas y veréis como el zapato huele mucho mejor. Otro ingrediente estrella es el ácido bórico. Ahí tenéis lo que necesitamos. Y importante, el ácido bórico se compra en farmacias. Es un producto químico que se ha usado siempre en la industria farmacéutica para solucionar problemas de hongos, pies de atleta y para desodorizar los pies, la mal olor del calzado. Lo que necesitamos es una cucharada. Así que ponemos una cucharada en 10 centímetros de agua tibia. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo muy bien. Vamos a hacer un baño de pies. Como os he dicho, también combate los hongos y muchas afecciones de los pies. Y está muy indicado en utilizarlo cuando tenemos sudoración excesiva porque va a regular la sudoración y va a hacer que también se vaya ese mal olor que produce esa sudoración cuando las bacterias se descomponen. Lo removemos muy bien, que se mezcle. Y ahora solamente lo que tenemos que hacer es poner los pies a remojo sobre 5 o 10 minutos y lo dejamos actuar moviendo los deditos para que se introduzca bien por los dedos. Una vez pasa eso, secamos muy bien los pies. Y esto se hace durante 5 o 6 o 7 días seguido. Otro remedio importante, la limpieza del interior del zapato y cambiar plantillas. Para ello necesitamos jabón neutro y agua. Los zapatos, si son de cuero, no se pueden lavar, pero sí que podemos limpiar el interior para quitar ese mal olor. Entonces ponemos agua, ponemos un poquito de jabón neutro para ropa delicada y con ello y una valleta vamos a darle al fondo del zapato de cuero. Importante, si tenéis problema de sudoración es mejor utilizar, como he dicho antes al principio de vídeo, zapato de cuero, zapato transpirable, calcetines de algodón y los zapatos limpiarles el fondo. Pero es importante que luego lo dejáis bien secar para que no produzca malos olores por la humedad. También es importante, otro de los consejos, es que no utilicéis el mismo zapato todos los días, sino que vayáis rotando. Hay que dejarlos secar para que la humedad no produzca ese mal olor. Si son deportivas, podéis cambiar las plantillas a menudo, como voy a hacer aquí. O podéis también, si podéis lavarlas, lavarlas en la lavadora o a mano, porque eso quitará los malos olores. Pero hay zapatocillas que no se pueden lavar, entonces volvéis a hacer lo mismo, limpiáis con un paño húmedo, un poquito de jabón y funciona. Os dejo más vídeos de trucos caseros y también os dejo cómo hacer alcohol de romero. Seguro que os gustan. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!